Con agnados y con nados, con agnados y con nados, según adices, poder estar dentro de la, por aquel lado, en toda esa pata futbolera con agnados y con nados, según adices, por oriente, por poniente, y mandarle todo el beneplácito directo e indirecto, de lo que cabe, de lo que entra, de lo que resta, de lo que se escabulla, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que practica, dentro de ese recebimiento, ese recebimiento apostiósico, ese recebimiento, esa bienvenida, esa entrada, esa llegada, esa ingresada, esa factuosidad que existe dentro de todo, en las situaciones de los agnados y con nados, por aquel lado, es necesario, es benester, decirles a todos, y sobre todo a Andrés Ponce, que nosotros queremos ser dentro de la, de la circuncisión, porque yo lo escuchaba, y, y él se crió exactamente al calor, al calor, al refresco, al entredicho, al nicho, al escroto, al, a las bolsas, efectivamente, se crió el calor de mis bolsas, o sea, en el, en el cuero cabelludo de mi bolsa derecha, en mis testículos, en esas bolsitas, en esas, en esas, en esa, en esa amalgama, entre cebo y sudor, eh, él se crió, precisamente ahí, así que, bienvenido Andrés, y que, Dios mediante, te va, te vaya muy bien, eh, dentro de todos los caminos que hayas elegido, y que puedas practicar, referir, indicar, eh, porque cabe consignar, cabe destacar, recuerda, dices, eh, por aquel lado, eh, y por oriente, eh, la sectorización que existe, eh, eh, norte, sur, este, oeste, por oriente, por poniente, por occidente, transgredir, focalizar, intelectual, inteligenciar, ah, los viajes que nos hemos pagado, eh, algunas veces, eh, por ejemplo, hemos estado toda la, la ruta, la, y la conruta también, que conruta, eh, no sé, eh, por ejemplo, hemos estado por la ruta del, del Spon, y los antes llamadas ruta del sol, hemos estado, ¿Estás escuchando? Yo lo puedo escuchar. Algunas veces, eh, hemos estado, por ejemplo, eh, Bahía de Caracas, hemos estado en Canoa, Canoa, Bahía, Bahía, Calceta, Calceta, Jipijapa, Jipijapa, ¿No? ¿Qué le pasa? Tuzagua, Pico Asá, si ha recorrido, eh, en una de esas, así que la bienvenida oportuna a toda esa gente de Chone, eh, y la torre de Chone, se hace presente en una de esas, ah, para poder estar acá y discernir, analizar todos los efectos. Levantamos campamento ya, vamos, eh, bueno, para aquel lado, ah, vamos a una pausa y volvemos con más, ah, permiso.